Vamos, metete en el sol, me canta y baila sin parar, el cuerpo entero a revolver Por todo el mundo va a competir, es en lo que es cara de mirar No guardes nada que esta noche, tu noche va a brindar Así me gusta, tu cual Nosotros una alegría está presente el día de hoy, estamos cumpliendo 20 años Si, es increíble, de verdad que yo entré a este grupo para reemplazar a la cantante, dos semanas Y aquí estoy, festejando tantos años, un grupo ya consolidado, con muchos sueños cumplidos Y también por cumplir, así que felices de la vida, gracias a ustedes la prensa Porque ustedes son nuestros aliados, nuestros cómplices en este mundo tan competitivo Y en el crecimiento musical, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria de los 20 años? ¿Algunos tropiezos, algunas alegrías, anécdotas? Muchos tropiezos y muchas alegrías En el video hemos mostrado un poquito, 20 años, la verdad que es mucho tiempo Resumimos un poco, pero hemos tenido accidentes, hemos tenido fracasos Muchas, ni que decir, pero también muchas cosas muy lindas Y como todo grupo, ¿no? Empezando tocando puertas, tocando gratis Y ahora convertidos en un gran equipo, es un sueño hecho realidad, así que gracias a todos Realmente, además han sido muchos artistas que también han participado contigo Han tenido un granito de arena en el apoyo de Poco Totalmente, hoy por ejemplo, los 20 años, Fabio Zambrana nos acompaña Ha cantado con nosotros, y nosotros felices Y un honor que él sea parte de nuestra historia Porque a veces uno pasa por momentos críticos y no sabe qué hacer Y un qué hace uno, yo lo llamo a Fabio Que él es un ícono acá, ha pasado por tantas cosas Y así que él siempre apoyándonos, Tito Monasterio también A muchos colegas y obviamente ustedes de la prensa, ¿no? Como mamá con dos hijos, ¿cómo lo hacen? No sé cómo lo hago, pero lo hacemos Tenemos gente que nos ayuda Mis hijos forman parte de la música también Ellos también vienen a la prueba de sonido Ellos también forman parte de la música Ellos también tocan Y ahí están esperando yo con mucha ansia De que ellos también en un futuro toquen con nosotros, ¿no? Sí, los estamos incentivando, pero tranquilito, ¿no? Para que ellos puedan elegir Tengo un miedito que después ellos Como que no quieran saber de la música Porque hay mucha música en su vida Pero sí, hay mucha pasión de ellos Ellos piden, así que nosotros felices de la vida Que sigan ese camino de los padres, ¿no? Mamá orgullosa, por supuesto, en este mes de las madres Está celebrando 20 años Una trayectoria muy linda, hermosa, por supuesto Muchas gracias, sí, de verdad Que ser madre es la bendición más grande Que toda mujer puede tener Y aquí yo me siento una madre realizada Profesional, realizada Y estamos trabajando Tenemos un equipo lindo Obviamente sin el apoyo de mi esposo Esto no sería nada posible Así que gracias a Dios por tantas bendiciones ¿Qué son los propósitos? ¿Qué es lo que tenemos para después? ¿Y algo nos puedes decir en secreto Para los amigos de tu vida? Bueno, secreto Soñar en grande, ¿no? Sobrepasar las barreras Seguir adelante, estudiar, invertir Siempre hay algo que aprender Para adelante tenemos muchos contratos por cumplir Estamos renovando el show todo el tiempo Hay unas canciones que están a medias en estudio Hay de todo un poco Así que van a tener el póker para rato Te desean mil felicidades Muchos años más Muchos éxitos Manda un saludo A la gente de tu guía Un beso muy grande de todo corazón Gracias por estar aquí Y felicidades por el Día del Periodista Chao Chao